Buenas noches, queridos socios. Es un placer para mí saludarles y en este momento voy a empezar a reproducir el video que María Antonenko nos ha hecho con respecto a cómo debemos crear nuestra billetera en nuestro blockchain. Entonces aquí ella está reproduciendo y nos contó que va a ser un video de demostración sobre la transición desde la cuenta personal hacia el blockchain y la tarea es guardar correctamente su clave de blockchain. Bueno, ella ya está en nuestra cuenta personal. Ella está haciendo algunas aclaraciones aquí y vamos a tener en la cuenta de CRU en portafolio vamos a tener un botón verde como aparece acá. Ella lo que está marcando en este momento es el nombre o la dirección que va a tener nuestra nuestra cripto billetera. Ok, entonces. Qué más nos dijo que debemos tener que deberíamos copiar la verdad que deberíamos copiar esa dirección porque más adelante va a ser muy útil para nosotros. Debemos copiar y pegar. Ella está haciendo todo en un documento de Word, ¿sí? En un documento de Word para tener como mayor facilidad, ¿sí? En un principio. Así que aquí nos está explicando que el botón verde es donde nosotros debemos presionar para que nos redireccione hacia el blockchain, ¿sí? Bueno, en un principio, si uno en nuestra oficina virtual le da clic arriba de nuestra dirección, nos va a llevar a mostrar nuestra cuenta en blockchain directamente. Volviendo hacia atrás, ¿sí? Volviendo hacia atrás, volvemos a la oficina virtual y aquí ella está mostrando lo que tenemos en CRU bloqueadas en total, digamos, el total de CRU y también lo que tenemos de CRU desbloqueada, ¿sí? Entonces, ella está haciendo algunas aclaraciones aquí. Recuérdense que este video está en ruso, ¿sí? El video está en ruso y, bueno, hemos usado el traductor de Google para tomar algunas referencias y ver cómo es que nosotros también podemos instruirnos un poquito mejor antes de que llegue el momento de que tengamos que hacerlo en realidad. Bueno, aquí le damos clic al botón verde, ¿sí? El botón verde. Y allí usted va a tener algunas notas, algunas advertencias, ¿sí? Con respecto a la creación de la frase semilla en nuestro back office. Y la frase semilla es para pasar a blockchain. Aquí tiene algunas advertencias y a la derecha usted ve están tapadas algunas de las palabras. Solamente hay tres visibles. Entonces, ella está explicando aquí que esto es un modo de prueba, por lo tanto, que no hace falta que vayamos a esa dirección porque no existe nada allí. Entonces, ella nos recomendó aquí que hagamos diferentes copias, ¿sí? Que podemos escribirlo o podemos usar un documento de Word. También podemos hacer una foto. La foto ella recomendó que sea solamente de esa parte donde están las palabras, ¿sí? Solamente esa parte, no todo el back office completo, ¿sí? Entonces, lo que ella hizo ahí es copiar, copiar, ¿sí? O sea, copiar y pegar las palabras en un documento de Word. Luego, bueno, se le ha copiado todo completo sin espacios. Entonces, lo que ella está haciendo ahora es separar, separar las palabras para, como ella la tenía en el back office oficial, ¿sí? Así que son 12 palabras. Ella dijo que se pueden imprimir, se puede hacer una foto, se puede, bueno, tomar todas las precauciones para poder saber que están bien resguardadas, ¿sí? Porque recuérdense que eso es lo más importante que tenemos para poder recuperar si en algún momento tenemos algún problema con la computadora o con el lugar donde tengamos almacenado. Bueno, una vez que hayamos copiado todo, lo que tenemos que hacer es darle clic al botón verde y nos lleva a esta otra pantalla. Y allí hay que ingresar las palabras. Esas palabras que hemos copiado anteriormente, ahora hay que ingresarlas aquí en este espacio. Ella lo está haciendo, digamos, la está tecleando una por una, ¿sí? Ustedes lo van a ver. Al poner la primer palabra, le da espacio y ya le da el lugar para escribir la segunda, le da espacio. Entonces, uno la puede escribir una por una o, como ahora lo va a hacer, ella va a ingresar a su documento de Word, va a copiar todas las palabras faltantes y las va a pegar. Esa también es una opción que se puede hacer. Copiar del documento de Word y pegarlas allí y ahora van a ver que directamente se pegan todas las palabras. Una vez que estamos correctos, le damos allí, que sería un aceptar, ¿verdad? Aquí estamos en el idioma ruso. Y obviamente que si todo está correcto, debería aparecernos el mensaje y el botón verde de que está todo ok, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos todo, ya tenemos creada, esa es la manera de crear la billetera, ¿sí? Hemos creado la billetera, le damos ok y nos volvemos a nuestra oficina virtual y allí donde ella está marcando, dice que la billetera ya ha sido creada, ¿sí? Entonces, desde ese botón podemos dirigirnos hacia nuestra wallet personal. Ahora, antes de ingresar a la wallet, lo que nos va a pedir el sistema es que vayamos a ingresar primero nuestra cuenta para crear nuestro PIN. Entonces, en el documento de Word, nosotros aquí ya hemos guardado nuestra dirección de wallet. Ahora, si uno le da clic a la dirección de la wallet, lo va a llevar directamente a blockchain, ¿sí? Lo va a llevar directamente a blockchain. Lo que nosotros necesitamos hacer primero es crear el PIN, ¿sí? Entonces, copiamos, ¿sí? Copiamos la dirección. Esa es la dirección de nuestra wallet. La pegamos allí, ¿sí? Y tenemos que borrar eso, ¿sí? Borrar lo que nos aparezca ahí. Entonces, ahora vamos a continuar. Ya tenemos nuestra dirección, ¿sí? Ustedes ya lo han visto, esa es nuestra dirección. Y ahora vamos a crear, a ver qué nos dice aquí. Perdón, está copiando todas las, está copiando nuestra semilla, ¿sí? Las 12 palabras son nuestra semilla. Entonces, ahora vuelve a pegar allí. Entonces, tenemos nuestra dirección y la semilla. Y ahora, recién vamos a crear el código PIN. Recién aquí podemos crear el código PIN. Son seis dígitos, ¿sí? En lo posible, María nos decía de que no pongamos un, como nuestra, nuestro, nuestro fecha de nacimiento o alguna cosa muy fácil, ¿no? Ni seis ceros, ni nueve nueve, algo así. O sea, crear un PIN que sea un poquito difícil, ¿sí? Preferiblemente puede ser numérico, ¿verdad? Entonces, le damos clic y ahí ya se ha creado nuestro PIN. Ahora, ella dijo que normalmente no sería bueno guardarlo en nuestra computadora. Tendríamos que recordarlo únicamente. Entonces, una vez que ya hicimos eso, ya estamos dentro de nuestra billetera, dentro de nuestro blockchain. Y aquí usted está viendo cómo es el formato, ¿sí? Entonces, usted va a ver allí que tiene 20.000 CRU. Y eso, ella volvió al back office y nos está mostrando de que no está coincidiendo porque en ese momento se estaba actualizando recién el blockchain. Bueno, cada vez que se hace una operación, el sistema nos pide un PIN. El mismo PIN que hemos creado anteriormente. Entonces, en ese momento ahí está refrescando los congelados. Le vuelve a pedir el PIN. Cada vez que pide el PIN, para cada operación, el sistema nos pide el PIN. Después también refrescar todos los balances. Eso es para actualizar todo. Y allí vemos que tenemos 20.000 CRU, tenemos 3.400 disponibles y 16.600 están bloqueadas. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿cómo seguimos ahora? Volvimos al back office y allí hay una discrepancia. Hay 22.000. 22.000 en total. Y ella está mostrando que se ha hecho fecha por fecha. Y primero lo del 2019, luego el 2020. Y lo último que está faltando es lo del regalo 2000 CRU que aún no se han sincronizado con el blockchain. Pero este video ella lo ha grabado hace unos días atrás. Ya la blockchain está completamente sincronizada. Así que ella aquí está mostrando cuántas cuentas se han creado. También está mostrando que aún no se ha enviado la totalidad en ese momento de grabar el video. No se había enviado la totalidad de las CRU que están en nuestros back office hacia la blockchain. Así que estamos en ese proceso. Volvemos al blockchain, a nuestra wallet o a nuestra billetera. Y aquí lo que está mostrando es que esa es nuestra dirección. Nuestra dirección. Y allí en ese botoncito uno puede copiarla. ¿Sí? Copiarla y pegarla en el WhatsApp. Enviarla. Bueno. Eso es lo que tenemos que enviar a otra persona si queremos que nos envíen CRU, UNTB, WSDU o cualquiera de nuestros tokens. ¿Ok? Así que usted puede copiarlo. Puede enviarlo. Y aquí ella está mostrando nuestra blockchain. O sea, el inicio, ¿verdad? De nuestra blockchain. Los diferentes tokens. Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo ahora es seleccionando una cuenta cualquiera donde ella va a hacer un envío. Entonces, ahí vemos lo que es ZEN es enviar. Ella está poniendo un CRU. ¿Sí? Un CRU. Y ha pegado la dirección que ha copiado anteriormente. Entonces, a esa dirección le va a enviar un CRU. Y en el memo uno puede escribir un mensaje. No es necesario aquí para enviar persona a persona que sea un memo obligatorio, digamos. Un memo obligatorio sí lo vamos a necesitar cuando enviemos hacia el exchange. Una vez que nosotros ya pusimos un mensaje, un recordatorio, nos va a aparecer una página para confirmar. Nos dijo que eso era modo de prueba, que no le llevemos mucho la atención porque no es exacto. Esto es un modo de test. Entonces, allí sale la dirección a la que le vamos a enviar, el memo que ella le puso para Alex. Y, como dijimos, cada transacción debe ser validada o confirmada con nuestro PIN que hemos creado en cada operación. Una vez que confirmamos, ya la operación se realiza. Y aquí, donde dice transacciones recientes, podemos ver cada una de las operaciones que estamos haciendo. ¿Ok? Ahí actualizó. Y aquí, en el historial de transacciones, podemos ver la operación que hemos hecho recién. Sale con el número de transacción y todos los detalles. Muy bien. Entonces, podemos actualizar. Lo que ella está haciendo en este momento es actualizar la blockchain, nuestra billetera. Y allí ya parece que se ha descontado el CRU que ella envió. ¿Sí? Ella envió un CRU, teníamos 20.000 y ya ahora tenemos 19.999. Perfecto. Entonces, allí tenemos el menú de lo que podemos hacer. Podemos enviar. Podemos hacer los staking allí de CRU. ¿Ok? Eso es lo que nos está mostrando. También allá arriba está mostrando que podemos ir a nuestro tablero o dashboard. ¿Sí? Y allí todo lo que tenemos. Podemos hacer staking. Y en los staking, aquí nos está mostrando que podemos hacer staking de CRU por CRU. ¿Sí? CRU por CRU. Aquí le dice cuánto es lo que tenemos disponible para hacer staking. ¿Sí? De CRU por CRU. Ahí ella está por hacer un ejemplo. Puso 300 CRU. Y aquí podemos seleccionar el plan que queremos. ¿Sí? Recuérdense que tenemos el 20 y 20-20 con el 8% a 36 meses, que es el más apetecible por todos. Y una vez que seleccionamos, allí tenemos las diferentes, el resumen de cómo nos van a entregar. ¿Sí? Aquí dice que el 20 de mayo de 2021 le van a entregar de recompensa 8 CRU. Allá arriba está diciendo el total que vamos a poner a staking y el beneficio general. También está explicando aquí cómo es que va a ser las recompensas. Mes tras mes, cuánto es y cuánto se van a ir acumulando. El total de todo eso, que nosotros ya lo hemos explicado muchas veces, lo vamos a tener bien detallado en nuestra billetera. ¿Sí? Así que aquí podemos ver que el 20 de mayo de 2024 va a ser la última entrega de la recompensa y allí están todos los cálculos. Este es un staking a 36 meses. Muy bien. Ahí está el resumen. Ahí está lo que vamos a generar. Y luego le damos clic en hacer el staking. Confirmamos. Cada transacción se confirma con nuestro código PIN. Y se ha ejecutado. Aquí abajo, aquí abajo sale que ya la operación se ha hecho con éxito. Y lo que hay que hacer ahora, como siempre, actualizar la página. Actualizar el blockchain. Una vez que actualizamos, podemos ver que en el pool total de staking, que son 3.000 millones para todos, ya se ha descontado los 300 que María ha puesto. Eso es una operación que se ha realizado y se ha descontado del pool. Luego, vamos al tablero, al dashboard. Podemos seguir haciendo staking. Aquí María nos está mostrando que podemos hacer staking de crew para recibir UNTB. Entonces, aquí ella decía, podemos poner 100, no podemos poner 1.000. Le damos hacer staking. ¿Sí? Staking. Una vez que le damos hacer el staking, un segundito, le va a pedir el PIN. ¿Sí? Recuérdense, cada transacción necesitamos el PIN. Confirmamos. Y ya está hecho el staking. Y ya se reduce la cantidad de crew disponible. Y también nos dice allí cuál va a ser el ingreso estimado en UNTB cada 24 horas. También podemos comprar o vender RAM. ¿Sí? Comprar o vender RAM. Eso lo podemos hacer allí. Ahí está la compra, ahí está la venta. Cuando alguien necesita realizar muchas operaciones, como van a ser los traders o los comerciantes, necesitarían comprar más RAM. ¿Ok? Y cuando ya no necesiten tanto, pueden vender esa RAM. Eso se paga en UNTB, claro. Aquí está mostrando ella comprar o vender RAM. Muy bien. ¿Qué más nos mostró? Aquí estamos en staking de work crew para UNTB. María nos dijo que eso no va a estar activo inmediatamente. Va a haber que esperar unos días para que esa parte de work crew por UNTB se ponga en actividad. ¿Sí? Pero es otro de los staking que vamos a poder hacer. Y también el último es poner staking UNTB para generar RAM y para generar NET y varias cosas más. ¿Sí? Que esos son los puntos que está marcando allá arriba que nosotros podemos comprar. Muy bien. Volvemos al dashboard y ahora lo que va a hacer es el staking para generar UNTB. Crew desbloqueada para generar UNTB. Aquí se actualiza, ¿sí? Se actualiza y, claro, otra vez el PIN para validar o confirmar la operación. Entonces, allí ya podemos ver que se ha generado 8.740 UNTB. ¿Sí? Y allí en el botón verde se reclama. Reclamar es que pase a tu portafolio, a tu billetera sería, ¿verdad? Entonces, lo reclamó, se pone en cero y volvemos al dashboard o al tablero y podemos ver que ya efectivamente tenemos los 8.748 UNTB. Ahí lo tenemos disponible, ¿sí? Totalmente disponible. UNTB es totalmente líquido. Y también tenemos abajo USDU, ¿sí? USDU se puede enviar, ¿sí? Se puede enviar. Aquí vemos cómo se envía hacia otro usuario. También podemos, volvemos al dashboard y ahí vemos, ahí va a aparecer, donde está marcando María, va a aparecer un botón donde nosotros vamos a poder comprar USDU a través del sistema que nosotros ya actualmente estamos utilizando, que es el sistema de Quantum. De Quantum, ¿sí? De Quantum que se va a poder pagar para cargar USDU con tarjeta Visa o MasterCard. También María nos comentó que allí donde estamos, ahí podemos salir del sistema, ¿sí? Desloguearnos o salir del sistema. Aquí ella nos dijo que va a quedar grabada la clave si así lo elegimos, ¿verdad? Pero lo ideal sería borrarlo, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que hemos mostrado cómo funciona nuestra, crear nuestra clave. Allí ella nos mostró que ya no va a aparecer la semilla, ¿verdad? Porque ya está creada y nosotros ya la tenemos copiada y únicamente va a aparecer una sola vez. Así que eso es lo principal que nos mostró en este video. Allí están marcando ella nuestra dirección y creo que esto es básicamente todo lo que tenemos para mostrar con respecto a la creación de nuestra billetera virtual y las principales operaciones. Espero que este video pueda servirles y ayudarles en el proceso.